Hola, yo soy Yamaira, yo soy mi mamá Mili y somos Creaciones en Azúcar y estamos hoy sacando el ganador del concurso del Día de las Madres de Facebook. Así que vamos a ir para la estación de D-Rock Radio a buscar a Jackie para que saque el ganador. Hola, ¿cómo estás? Hola, Jackie. Hola, Mili, ¿qué tal? Pues estamos aquí en el día de hoy para que nos ayudes a escoger el ganador del bizcocho de Facebook del Día de las Madres. ¡Eh! Muy bien, vamos a escogerlo. Yanélis Abreu es la feliz ganadora de Facebook y Creaciones en Azúcar. Así que felicidades, Felicidades de las Madres. ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola! Sí, buenas tardes. ¿Yanélis? Sí. ¿Yanélis Abreu? Saludos, te habla Jacqueline Rodríguez de tu cadena radial Las Roca. ¿De cómo? De The Rock Radio Network, WBMJ, aquí en San Juan. Te estoy llamando porque tú participaste durante el concurso del Día de las Madres en Facebook de creaciones en azúcar. Eso es correcto, ¿verdad? Pues mira, tú fuiste la ganadora del bizcocho. ¿Yo? No lo puedo creer. Sí, te lo ganaste. Así que feliz Día de las Madres a tu mamá, Janelle. Y gracias por participar. Bye, bye. Buenas noches. ¡Gracias!